No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías Que tú podías Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Después le dije adiós, todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré Esperando Con la misma pena Con el alma Y Pasará El otoño Pasará El invierno Pasará El verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste Amor Tú me diste Fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Todo mi dolor Tú me diste Amor Amor Tú me diste Fe Amor Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasará la lluvia Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá Ninguna Pensaré En tus ojos Pensaré En tu boca Pensaré El mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste Amor Tú me diste Fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste Amor Amor Y fe Tú me diste Fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré En tus ojos Pensaré En tu boca Pensaré En el mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste Amor Tú me diste Fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste Amor Amor Y fe Tú me diste Fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste Amor Amor Y fe Tú me diste Fe Amor Y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y ven Tú me diste fe, amor y ven Pero que fue ayer y ahora no pagaré Estas novedades Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Sola Si lloras por mí Si lloras por mí Yo no tengo La culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé a volar Que te dejé al partir Que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Nos dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprótate a mí Olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Aprótate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprótate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Aprótate a perder Aprótate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar Hay historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo Con abrir La puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróngate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróngate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? ¿Serás una paloma en libertad? Ya nada, nada, nadie te atará Apróngate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróngate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróngate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Apróngate a vivir, olvídate de mí Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final Más al final Estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuánto se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuánto se ha aprendido a amar Olvidar En la forma En la forma En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Te pedirás Te pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo 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 No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú con el canal! Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú odías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres Feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que no me No me No me No me No me ¡Gracias por ver el video! Todo termina aquí y él ya me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Te llamé porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti. Y te quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. ¡Gracias! 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 Para poder salir amor te bastará tan solo con abrir la puerta! Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a vivir, olvida de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróndate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróndate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróndate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróndate a vivir, olvídate de mí Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte, sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos, ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste amor, tú me diste amor